Es un poquito largo esto Se ve que se entran por el teléfono Sesenta y dos Eh, ahí te la llave Haga los valores Eh Clean Gracias Ya, es onda Mira tenemos los barquitos salvavías Pero no está mal Está maravilloso Está maravilloso Esta cama Ahí está el closet Bueno, vamos a querer bajar de esto Ahí está el water closet Es de las duchas más grandes que hemos visto en este tiempo Está maravilloso Está maravilloso Aquí está maravilloso Y aquí está maravilloso Gracias.